¡Tiririrín! 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 ¡Hola mis chismosos y chismosas! ¿Cómo están? Les traigo un relato más de leyendas y relatos de historias paranormales y cosas así. Vamos con este pequeño relato. Déjenme platicarles lo que me pasó cuando nació mi hijo. Yo le prometí al señor de Chalma que si mi hijo nacía sanito yo iba al cumplir el niño dos meses a su santuario de rodillas a darle gracias. Pasó el tiempo, mi hijo nació muy bien gracias a Dios y me fui con mi esposo a dar gracias. Al llegar me hinqué y empecé a avanzar, pero cada paso que daba de rodillas sentía que se me encajaban miles de agujas. Yo iba sudando a mares. Mi esposo al verme me dijo que si me ayudaba y le dije que no. Porque era una manda que yo hice y debía cumplirla. Yo escuchaba voces a mi alrededor como tratando de distraerme. Volteaba y no veía nada. Pero yo la seguía escuchando. De momento sentí como si alguien se me hubiese montado en los hombros y casi me doblaba del peso. Y más llevando a mi bebé que pesaba cuatro kilos y medio. Seguí avanzando cuando de repente vi una cara espantosa enfrente de mí y casi se me cae el niño. Cerré los ojos y dije, ayúdame señora a llegar a tu altar. Seguí y seguí escuchando las voces. Y el peso que sentía cada vez era más. Al fin, cuando después de mucho logré llegar, al momento de dar el último paso, sentí como ese peso se desvaneció. Y yo me sentí muy aliviada. Le di las gracias al señor de Chalma. Me levanté y le platiqué a mi esposo lo que había sentido. Y le dije que fuéramos a ver al padre para ver si él nos podía aclarar eso. Lo buscamos y él, al relatarle lo que me pasó, me dijo, Ay hija, le acabas de ayudar a un ánima a llegar a la luz. Nos dijo que todas las cruces que están en el cerro que está detrás del santuario son seres que renegaban de sus promesas al ir a cumplirlas. Y no llegaban por lo mismo. Quedaban convertidos en piedras. Porque cuando se hace una promesa debe cumplirse. Y que el señor de Chalma es muy castigador. Ahora me alegro de haber cumplido mi promesa. Hoy mi hijo tiene 33 años y gracias a Dios ha sido un muchacho sano. Espero les guste mi relato y gracias por tomarse el tiempo de leerlo. Yo les voy a decir una cosa y es algo que yo siempre he pensado. Porque casi siempre en todas las peregrinaciones, cuando van a las capillas a hacer esas mandas, cada año los autobuses se accidentan. O sea, las personas que van en esos autobuses, muchas personas fallecen. Entonces yo siempre he pensado que a lo mejor son personas que prometen cosas y que en todo el año hacen lo contrario. Y luego van de hipócritas a agradecerle a los santos. Y yo siento que eso es un castigo. Es lo que yo siempre he pensado, ¿verdad? Porque deberíamos de saber que no debe de uno de adorar imágenes. Porque se supone que la Biblia dice. Y en los mandamientos también. Que no debemos adorar imágenes. Pero la gente no entiende. Y no es que yo esté a favor de ninguna religión, ¿verdad? Porque hay religiones que no adoran imágenes y hay otras que sí. Simplemente es cuestión de si realmente va a leer a uno la Biblia. Y aunque a veces yo también contradigo que digo, la Biblia la escribió una persona. No la escribió Dios tal cual, ni Jesucristo. O sea, fue manipulada por el hombre. Pero este, pues en los diez mandamientos está. O sea, no adorarás imágenes. ¿Cómo era? Algo así dice el mandamiento. Pero bueno, ahí les dejo el chismecito para que lo comenten. Digo, el relato. Y no entendí eso de las almas que se quedan a medio camino. O sea que, las personas no cumplen con las mandas. Y se quedan ahí. Cuando fallece, no pasan la luz porque no cumplieron la manda. Entonces, cuando llega una persona así como ella a cumplir una manda. Aprovechan el ray y cruzan la luz. Eso es lo que entendí. Eso los dejo.